Contrarreloj Contrarreloj Llamo y tengo que contar Contrarreloj Corto y tengo que llamar Contrarreloj Paro cuando hay que seguir Contrarreloj Sigo cuando hay que parar Contrarreloj 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 Sigo y tengo que llegar Contrarreloj Llevo y tengo que salir Contrarreloj Duermo cuando hay que pensar Contrarreloj Pienso cuando quiero dormir Sin darme cuenta Contrarreloj Contrarreloj Un círculo enfermo Contrarreloj Sin darme cuenta Contrarreloj 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 Contrarreloj